Ya me cansé que me trate como si fuera una latita en la basura No mereces que te de mi cariño por tratarme cual basura Hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no Fin de semana va a marcar, en la party va a gozar, pa' delante y para atrás Sigue el baile de semana va a marcar, en la party va a gozar, pa' delante y para atrás Sigue el baile, yeah, yeah, yeah Sigue el baile, yeah, yeah, yeah Sigue el baile Yeah, 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 yeah Sigue el baile, entrado así pedí permiso Soñando grande en esta ocasión White skin y pelo liso Que comience ya la función Coco Chanel, me hace bien Como la miel, ahora zen Cuando llega el fin de semana Ella me llama a mí, quiere volver a mi cama Sabe que yo no te paso drama Conmigo pose el 100, ella es la mejor dama En mi cuarto se sienten en ley Le digo reina y me llamas de rey Pasamos altas horas Va y rebáilame o ven Yeah, 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 yeah Sigue el baile 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 En un vacilón bailando hasta el amanecer Skinny Kimo, un palo que pueda suceder Se viene la mañana se va al atardecer Me pide sin condón, se lo da que voy a hacer Fin de semana va a marcar En la party va a marcar Pa' delante y pa' atrás Sigue el baile Yeah, 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 yeah Sigue el baile Yeah, 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 yeah Sigue el baile 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 Siegelbeile